Así se despidieron las jugadoras del club baloncesto conquero de la Andrés Estrada. Con aplausos y una sonrisa de oreja a oreja, no era para menos. El 5 de Gaby Carrasco acababa de ganar a la Universidad del País Vasco por 60-54 en el último partido de la temporada en Huelva. No hubo excesiva brillanteza en la victoria, pero sí mucho trabajo. Firmes en defensa durante todo el partido, las locales vivieron en ataque de la calidad de Bernice Mosby. Máxima notadora con 12 puntos y 7 rebotes y un tapón. Y del poderío de sus interiores. Aquí la que anota es Ayatraoré, que llegó a los estantos. El relevo de la senegalesa lo tomó la croata Ivona Bogoye en la segunda mitad, autora de canastas como esta, para un total de 7 puntos. Pero la UPV se mantuvo siempre en el partido, de la mano de sus dos estrellas. Oumol Sar, 13 puntos, y Arantxa Novo, 14, fueron una pesadilla para la defensa onubense. Tras iniciarse el último cuarto, con las vascas uno arriba, el Conquero apretó un poco más las tuercas. Y con acciones como esta de Claudia Pop, logró una máxima renta de 8 puntos, que sabría administrar en los instantes finales. Para que la fiesta fuera completa, reapareció Izziar Zermán. La capitana aportó 8 puntos, incluido este triple, demostrando que su lesión está completamente olvidada. El bocinazo final certificaba el victorioso adiós del Conquero a la Estrada. Es la primera vez que el club onubense enlaza tres victorias consecutivas en la Liga Femenina. El reto de la cuarta pasa por ganar a Vizcaya Galdacao en el duelo que cerrará la temporada.